Lune de Balrog, la estrella celeste del talento, el espectro al servicio de Hades que ejerce su papel como juez interino de la corte que normalmente conduce Minos, ya está disponible en el juego. Sin embargo, existe una clara duda sobre si vale o no la pena, y sobre todo, si tiene utilidad para el metajuego actual. Antes de ver la verdadera relevancia de este caballero, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Existen varios criterios que debemos tener en cuenta para entender la repercusión que puede tener Lune de Balrog en el metajuego, algo que veremos a continuación. El momento en el que sale, Lune de Balrog aparece justo después de un banner repetido, pero en el que muchos apostaron, Thanatos, el dios de la muerte, y esto GT Arcade lo sabe muy bien, mientras más se limite la obtención de un caballero, más premium se hace, esto al menos según su perspectiva. Recordemos que Lune de Balrog tampoco se une al pool, algo curioso si tomamos en cuenta que caballeros como Orfeo de Lira sí se unieron tras su banner. ¿Acaso no se unían al pool caballeros que en teoría no son tan relevantes para el metajuego? Aquí ya podemos tener una primera pista del valor de personaje. Su jugabilidad, Lune de Balrog, nos ofrece una gama de habilidades muy interesantes, tengamos esto en claro. Existen dos formas de jugar con este caballero, la primera es para meter presión al equipo contrario, con una alineación adecuada. Lune puede terminar de poner sobre las cuerdas a un equipo entero. Para que nos hagamos a una idea, su segunda habilidad nos permite disipar potenciadores del caballero objetivo y agregarle acumulaciones de arder, una habilidad muy útil para poder frenar bursts de daño específicos, como por ejemplo, el efecto de daño de Guilty luego de comerse a una unidad. Lastimosamente, se queda corto con efectos que no puede disipar, como la reducción de daño que otorga Odiseo de Ofiuco. Y es que a pesar de que sí es un potenciador, la propia habilidad de Odiseo explica que no se puede disipar, y este es uno de los principales motivos por los cuales se fue desfasando en el servidor chino, y algo que deberíamos tener en cuenta. Con el tiempo, Lune de Balrog empezó a despuntar de nuevo en alineaciones específicas, y ahora veremos por qué. La segunda forma de jugar con este caballero es en su ámbito de soporte. Lune es una suerte de Saori mejorada, y aunque no pueda revivir a unidades en específico, nos ofrece muchas más herramientas para poder desarrollarnos en el campo. En el aspecto de soporte, Lune de Balrog es el único caballero de todo el juego que puede limpiar efectos de control fuertes, esto quiere decir hielo negro, aturdimiento e incluso la pesadilla de himnos. Esto también con su segunda habilidad, la cual adicionalmente crea inmunidad a espacio dimensional, algo bastante relevante en el metajuego actual, donde cada vez se ven más alineaciones el gran patriarca. Sin embargo, el mayor valor añadido de este personaje está en el último efecto de su segunda habilidad, ya que le otorga a un aliado hasta un 15% de daño crítico y un 30% de multiplicador de daño cósmico. Es en este punto donde Lune de Balrog se desarrolla muy bien y empieza a despuntar en alineaciones específicas. Pero antes de pasar a su estrategia, debemos tomar en cuenta también que para usar una u otra forma de su segunda habilidad, necesitamos activar la tercera habilidad, que cuesta cero de energía le da un escudo igual al 30% de su vida máxima y luego le da un turno adicional para ejecutar esta segunda habilidad, dándole más supervivencia a este caballero. Esto sin contar con que su última habilidad, una pasiva, le da a Lune la inmunidad a los efectos de control y empieza a poner stacks de arder sobre los oponentes que lanzan efectos de control o cuando matan a una unidad aliada. Teniendo en cuenta la jugabilidad del personaje y entendiendo mejor sus habilidades, pasemos a su estrategia. Lune de Balrog se desempeña extraordinariamente bien en alineaciones con atacantes de daño cósmico, algo que es de agradecer si tenemos en cuenta la cantidad de caballeros que se ven mejorados por el bonus de la renacida de Hades por ejemplo. Es por esto que Lune empieza a tomar protagonismo en alineaciones que juegan con canon dragón marino, el propio Hades renacido y Mew de papillón. Esto debido a que la segunda habilidad, que aumenta hasta el 30% el multiplicador de daño cósmico, solo cuesta uno de energía, algo que encaja en la estrategia de canon dragón marino, ya que en la mayoría de casos la energía es uno de los puntos cruciales de esta alineación. Otro aspecto a tener en cuenta y que da muy buenos resultados es la inclusión del Lune de Balrog junto a los caballeros de fuego, nuevamente de la mano de dragón marino, para poder aprovechar la cantidad de daño que está por ejecutarse. Recordemos que el otro aspecto de Lune es la aplicación de estos efectos de arder, con los cuales se beneficia el Fénix de fuego. De hecho, si tomamos en cuenta la cantidad de burs que han ido ganando Ikki y Babel, se puede tener una alineación bastante competente. Ambos caballeros aparecen en el templo de ataque cósmico, dentro de la voluntad de las estrellas. Babel incluso ha obtenido su armadura renacida, y ambos también son afectados por las bonificaciones de la armadura de Hades. Es por esto que se pueden ver en varios videos del servidor chino, como el Lune de Balrog logra generar destrozos en esta alineación. Es en este punto en el que nos damos cuenta que la verdadera valía del personaje es en alineaciones específicas, donde desempeña un papel más que notable. Y aunque también es de destacar como soporte, en alineaciones donde no tienes mayor sinergia, la pasiva que otorga resistencia de estado de Saori muchas veces hace que se decanten más por ella que por Lune de Balrog. Otro aspecto a tener en cuenta son los caballeros a los que le hace counter este personaje, empezando lógicamente por el más relevante, Hypnos. Muchos argumentan que la razón por la que el dios del sueño desapareció del metajuego de China fue por Lune de Balrog, algo que en realidad no es tan cierto. De hecho, en la actualidad, Hypnos ha vuelto a aparecer en las alineaciones más usadas. Y aunque sea verdad que Lune es un auténtico dolor de cabeza para Hypnos, el tiempo ha demostrado que tampoco ha tenido el impacto suficiente para hacer desaparecer al dios del sueño. Teniendo esto en cuenta, el hecho de que Lune aplique un stack de arder sobre Hypnos cada vez que este aplique una marca, la posibilidad de que Lune pueda limpiar pesadillas y el hecho de que sea inmune a las marcas, definitivamente puede equilibrar la balanza a favor de Lune de Balrog. Otra estrategia que se complica con esta inclusión es la de los Ice Boys y más específicamente la del Permafrost con el Cisne Negro. Y es que tener la posibilidad de limpiar el hielo negro mientras eres inmune a que te congelen, desarma totalmente la estrategia. Y si a esto le sumamos que en la mayoría de alineaciones de los Ice Boys incluyen a Hypnos, Lune se convierte en el counter perfecto. Otro aspecto importante y que comentamos cuando analizábamos las habilidades, es la posibilidad de evitar la otra dimensión del gran patriarca y limpiar el aturdimiento. Con esto, se puede tener un mejor manejo de caballeros que complican la partida, pero que no tienen un impacto real en el metajuego, como Geki de Osa Mayor. En los counters de Lune de Balrog, está uno de los caballeros que más presencia tiene en el metajuego y que complica un mayor impacto del espectro en el mismo, Odiseo de Ofiuco, cuyo buff de defensa no solo no se puede eliminar con las habilidades de Lune, sino que incluso puede romper el escudo que Lune genera. Con su tercera habilidad. Otra suerte de counter, del que no se habla mucho porque no es un counter directo como tal, es Thanatos. El hecho de que Lune de Balrog pueda llegar a stackear en muchos caballeros el arder, aumenta la cantidad de ira que genera Thanatos, acelerando la detonación del dios de la muerte. Finalmente, otro counter que aún no está en el juego, es Arayashiki Renacido. Si bien, un chakra yashiki sin renacer, también puede limpiar stacks de fuego. Al tenerlo renacido, empiezas a ganar turnos extras y terminas ganando demasiado daño, algo que puede complicar la partida si llevamos a Lune de nuestro lado. Teniendo todos estos factores en cuenta, Lune de Balrog es un caballero que vale absolutamente la pena, pero si nos decantamos en tema de recursos, Lune no es la prioridad, como si lo son los caballeros que impactan más en el metajuego, del cual hablamos ya en videos anteriores. La única excepción a este criterio, es que tengamos ya una estrategia armada con canon dragón marino. En este caso, Lune de Balrog va a maximizar nuestra alineación de una manera muy efectiva. Como siempre les digo, la necesidad de tal o cual personaje es diferente según cada cuenta, pero si es necesario entender cuáles son los otros componentes que acompañan a Lune de Balrog para no tener un caballero aislado. Incluso, se debe tener en cuenta si Lune le hace counter a la alineación que no nos deja avanzar en duelo galáctico. En líneas generales, es un caballero que incluso en la China ha sido infravalorado y que lastimosamente llega con esta suerte de cruz a nuestro servidor. Esto, a pesar de que se ha demostrado que nuestro metajuego es totalmente diferente al asiático, y no solo porque nos falten banners o por el orden de los caballeros renacidos, sino también porque las estrategias al momento de ejecutar una alineación así sea igual a la China, es totalmente diferente. Esto depende de cada jugador y no necesariamente de lo que está escrito a cómo debería jugar una alineación en específico. Al final del día, la diferencia la hace cada persona. Y bien, eso es básicamente todo. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique y nos vemos en la próxima.